Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Licenciada Natalia Aguirre de Promoción de la Salud de la Séptima Región Sanitaria. Se están organizando importantes charlas, en este caso, contra el bullying en instituciones educativas. ¿De qué se trata? Asimismo, muy buenos días a ustedes y gracias por acercarse acá en la región. Sí, asimismo estamos organizando desde el Departamento de Promoción de la Salud y en conjunto con el Departamento Regional de Salud Mental en el marco del mes de la lucha contra el suicidio, varias actividades, sobre todo con los adolescentes, como el mes del adolescente y más allá de cuidar la parte física de los adolescentes, todo lo que es saludable, también queremos cuidar la salud mental. Entonces queremos hacer varias capacitaciones y charlas en instituciones educativas, tanto sobre el bullying en el contexto escolar, así como la prevención del suicidio. Ahora, en cuanto a los ejes temáticos que se abordan específicamente en cada charla, ¿por dónde se van trazando? Bueno, en primer lugar queremos tratar de que las charlas sean dirigidas a los padres. Ellos son los que nos están realmente solicitando el bullying en el contexto escolar, como se dice, ¿verdad? Porque también sabemos que el bullying hay en varios ambientes. También el manejo de los protocolos en caso de bullying y también sobre el suicidio, ¿verdad? Sabemos que el adolescente está pasando por una etapa de varios cambios, entonces tratar de contenerle. Trabajo yo de cerca mucho con las instituciones educativas. Cuenta en el equipo que no es solo que los profesores se van a dar matemática y comunicación, sino que es más allá. Cada niño, cada adolescente se va con una dificultad tanto familiar como personal y los docentes tienen que estar preparados para el abordaje de eso. También darle a conocer todos los servicios que tiene el hospital regional en lo que respecta a salud mental, como es psicología, psiquiatría. También vamos a tener el apoyo de Edircina, que está encargado el doctor Juan Ruiz, que es la dirección de la salud del adolescente. Entonces, para darle toda esa información y que ellos puedan estar contenidos. Bueno, los padres también cumplen un rol fundamental en todo esto, ante la detección o sospecha de que pueden estar ocurriendo estos tipos de hechos. Y la manera de actuar también será fundamental. Así mismo. Ellos son de suma importancia. Ellos nos solicitan porque a veces no se sienten preparados, ¿verdad? Como bien se dice, no hay un libro o un cuaderno donde nos diga cómo ser padre, sobre todo en la edad adolescente, que es difícil, ¿verdad? El adolescente está con varios cambios, tanto físico como sobre todo psicológico. Entonces, para poder darle un mayor abordaje desde la familia. Sentimos que desde la familia y en conjunto con la institución educativa podemos llegar a un diagnóstico, a un buen fin para los adolescentes. Gracias. Gracias.